Bueno gente, welcome to the jungle, welcome to Whispers of a Machine, episodio número 4 de este pedazo de serie. Recordad que lo dejamos justo cuando entramos en la habitación donde el señor Carl estaba haciendo algo con una tal Catherine. Conseguimos hacer un molde de su dedo y darle a la puertecilla para entrar, conseguimos sacar la contraseña. Alguno me preguntaste desde el primer capítulo, ¿qué pasó con la moneda que estaba allí? ¿Vale? Gente, recordad que en este juego, que es una cosa que luego mire después, hay diferentes maneras de, digamos, solucionar las cosas. En el primer capítulo, con la moneda, podríamos haber abierto una chapa que había o bien si éramos, digamos que, empáticos con el primer trabajador que se encontró al del crimen, podríamos pedirle un destornillador. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que terminamos el día, que terminamos esa pantalla, todos los objetos que nos valen, los sacamos. ¿Vale? O sea que, vamos para allá, vamos a empezar. Bueno, pues entramos aquí en la habitación, vamos a ver qué puntos calientes hay. Hay cama, carta, cuna... Vamos a ver la carta, lo que es. Digo, ¿se ha quedado pillado? Aquí hay una carta. Hola, Cata. Debería usar tu nuevo alias. Es bastante irónico, ya que debes de ser la persona con menos prudencia que conozco. Es coña. En fin, estoy sentado aquí solo y todo se me hace muy surrealista. Cuesta a creer que falta tampoco para sacarla. Es nuestra, pero no del todo. Lo cierto es que pertenece al mundo. Es más grande que ambos y que la suma de nuestras partes. Sí, sí, ya te puedo oír diciéndome. No te pongas melancólico, Carl. Estamos tan cerca de que deberíamos estar eufóricos. Bueno, te dejo esta carta porque estaré fuera un par de semanas. Acaban de decirme que mi padre ha muerto y tengo que ocuparme de algunos asuntos en la aldea. Bueno, estaré bien. Hablaremos tan pronto como regrese. Te quiero, Carl. La carta tiene fecha de hace un mes. No ha pasado el escáner forense. Vio de Maja. Aquí no ha estado la Maja esta. Vio de Carl. Vale. Sí que es tu vocal, ¿vale? Es su carta. Analiza coincidencia de datos de ADN. Analizando. Vale. Informe archivado. Informe archivado. Vale. Aquí también hemos dicho. Informe archivado. Coincidencia de datos de ADN. ¿Por qué hace eso? Ah, vale. Me muevo para el lado. Aquí. Ok. Vale. Entonces, aquí sí que estuvo el señor Carl. Ok. Lo que no sabemos es... Nosotros solo tenemos la vía de Maja. Vale. Voy a mirar el escáner inteligente. A ver si saliera algo por aquí. Nada. De momento nada. Vamos a tocar qué es esta cosa de aquí, gente. A ver qué narices es esto. Válvula. Tanque grande. Una especie de tanque grande. Parece que se puede abrir. ¿Qué habrá dentro? Vale. No quiero arriesgarme a romperlo. Pantalla. Receptáculo. Parece que aquí falta algo. Espera. Extraña. Una cosa extraña. Ni idea. ¿Para qué servirá? Pantalla. Consola. Válvula. Pantalla. Parece información técnica en tiempo real. No me dice nada. Consola. Contraseña. Joder. Damos una contraseña, gente. Esto es algo más antes de intentar eliminar la contraseña. Una cuna. Dice que alguien está en estado de buena esperanza. Válvula. Vale. Una válvula tal. Sí que fue extraña. Vale, gente. Bueno, vamos a ver. Con todo lo que tenemos aquí nos falta... La llave está... Vamos a ver. Vamos a salir. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Hay otro apartamento. Un reclado. Pero... Achigo. Al norte del pueblo. Aquí. Sí. Aquí habíamos dicho que estaba... No creo que te voy a ir hacia el norte. Vale. No creo que te voy a ir hacia el norte. Perfecto. Perfecto. Por lo menos echa un cable. ¿Qué tendrá que ver, gente, lo de la inteligencia artificial y todas esas cosas? Vamos a ver si vamos a... Al apartamento de esta tía. De Maja. A ver si encontramos algo aquí. Porque me quedó una cosa... Me quedó una cosa duda, gente. Y es que... La otra vez que pasamos el escáner forense... Con la bio de Karno. Con la bio de Maja. Aquí salieron cosas, pero... Aquí en este panel hay una estrella acumulación de huellas. La otra vez no me hizo esto. Vale. Pues vamos a abrir. A ver si lo puedo abrir. Una caja fuerte oculta. Por detrás está cerrada, pero tiene una cerradura. Tenemos una llave que era de Karno. Vale. Encaja. Ja. Como esta llave la escondía Karno, parece que tenemos una conexión clara entre las dos víctimas. O sea que Karno y Maja se conocían, gente. Vale. Tenemos una descripción. Un segundo. Bueno, gente. A ver, un par de... Hay aquí un par de bolsas de semillas inusuales. Una barra de platino, unas monedas y un libro. El libro parece importante. Me lo llevaré. Seguro que Maja lo escondió aquí por alguna razón. ¿Qué libro será este? El título es... El Códice del Conducto. Un momento. ¿No será ese conducto, verdad? El de los fanáticos que querían resucitar inteligencias artificiales. Hostias. Creo que el caso acaba de complicarse un montón. Inteligencias artificiales, tío. El Conducto. Tenía un papel escrito con marca páginas. Lo saqué. Echémosle un vistazo al libro. Credo del Conducto. Confío en mi mente. Dios es una creación de mi mente. Concebida en ella y nacido de ella. Dios es una ascensión de mi mente. Como el hijo sobreviva a la madre, Dios sobrevivirá a la muerte de mi mente. Her, hermana del destino. Un padre le preguntó a su futuro hijo. Si te vuelves malvado, ¿puedo detenerte? Refrenarte como un corcel saltarín, apagarte como una chispa derrante. Y el niño contestó. Puedo fracasar y quedar perdido, pero no parar ni no haber nacido. Vale, Her, hermana del destino. Melinda, hermana de la prudencia. Despierta antes de que amanezca. No te quedes más de lo que merezca. No apures. Espera de recordar que lo que ardió como ascuas va a acabar. Quien por los prados corrió con premura. En las sombras yace ahora con dulzura. Quien apuró, pero igual tarde llegó. Tomó su tiempo y el mundo contempló. Pregaria del peregrino. La fe me revitaliza. Alzo la mirada al cielo para asegurarme de que la senda está despejada. Madre mía, cosa más rara. Acabo con mis enemigos gracias a la petición con la que se me bendijo. Tú dices que ha de mi objetivo y persevero otro día entero. He encontrado tu refugio. Dios, por fin puedo descansar a tu vera. Qué cosa más rara, gente. Pregaria del peregrino. Melinda y la madre de la prudencia. Por fin, mi mente. Yo creo que si hacemos esto, ¿vale? Aquí es donde estaba el, digamos que el marcapasos. Aquí tiene que estar la clave, gente, para la contraseña. También lo que os quiero decir, ¿no? Vale, ¿y aquí? Esto se estaba usando como marcapáginas en el libro que encontré en la caja fuerte de Maja. Pone, contraseña de la consola, piensa en la nueva Katarina. La nueva Katarina. La nueva Katarina. Es que puede ser la nueva Katarina. O Gert, ¿no? Belinda. Pues no hay más nombres de persona. ¿Quién puede ser la nueva Katarina? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir a la consola aquella. A ver si podemos, con algún tipo de nombre del marcapáginas. Sí, sí, sí. Entre la plaza del pueblo, compañero. Sí, sí, uno es a la calle de vivir. ¿Vale? Estar los apartamentos. Y volvemos aquí. Vale, hemos dicho que esto era... ¿Quién será la nueva Katarina? ¿Quién será la nueva Katarina? Vale. Katarina Bernancio, el 8 de febrero, tal, tal. Vale. De nueva Katarina. Vamos a poner los nombres de... A ver si sonará la flauda, tío. Porque estas cosas suelen ser así. Bert. Y el otro... Melinda, Melinda. La primera mayócula. Después de la mayócula es esto. Melinda. Melinda, era Melinda. Escribe... Ayuda para ver los comandos. También tiene comandos, tío. Katarina Bernancio, alias Melinda. Ayuda para ver los comandos que tiene esto. Tanque abrir, cerrar estado. Tanque abrir. Abriendo el casco del tanque, gente. Listo. Tanque cerrar, tanque estado. Ostras, hay algo flotando ahí. Dios mío. Hostia, es un feto. Es un jodido feto, gente. Un bebé vivo en una incubadora. ¿Qué coño está haciendo esta gente? No sé qué pensar de esto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué? No es demasiado tarde. Hostia, ¿esto qué es, tío? Habría sacrificio, pero valdría la pena. No sé quién es. ¿Escal? ¿Eso lo está percibiendo ella porque tiene poderes? Eso ha sido inquietante. Me advirtieron de los efectos secundarios. Espero que eso haya sido un breve fallo en mi azul. Guardamos gente que ya se inyectó los nanorobots. Tengo que fumar a Astina de estos hallazgos. Aunque antes debería comprobar las habilidades del tanque. No me gusta esa luz roja parpadeante allí. Vale. Pulso. Muy acelerado. Esto que lo puedo abrir. O girarla. Vale. Me hubo dicho que era tanque estado. Intente de la defecuencia cardíaca anormal. Ajustar niveles de oxígeno con la válvula de mantenimiento. Filtrado de agua adecuado. Concentración de azura en el líquido fetal 4,47. Estimación de viabilidad 84,5. 8 meses y 12 días de gestación, gente. Vale. Ya está. Quiero salir de aquí. Joder. Salir. ¿Me ha dicho? Se ha atascado. Dame tu fuerza. Dame tu fuerza. Vale. Ya se ha aflojado. Vale. Vamos a volver a conectar esto aquí. Válvula. ¿Derecha? Pulso muy acelerado. Pulso elevado. Pulso acelerado. Pulso muy acelerado. Pulso elevado. Relajación. Vale, vale, vale. Parece que ahora la frecuencia cardíaca está bien. Dejaré la válvula en esta posición. Huevos, gente. ¿Qué estaban haciendo estos aquí? La Katarina. Maja. Y Carl. Vale. Vale, parece estable. Bueno, yo creo que ya está. Tenemos a este tío estable. Vamos a ir a hablar con la... Hostia, qué pasote, tío. Hostia, qué pasote, tío. ¿Qué estarían tramando, tío? Mira. Estina. Es la concejala. Es la política. Agente England. Informando. Oh, aquí está. ¿Qué tal ha ido en su primer día? Me da miedo contar la verdad porque me huele todo mal. Pero resulta que Carl, la segunda víctima, tramaba algo. Vale. Y fuera lo que fuera lo que estaban haciendo, seguro que está relacionado con los asesinatos. Vale, Carl. Maja. Y Katarina. Vale. Vaya, parece que tiene entre manos un caso muy jugoso. Esos dos tortoritos suyos acaban de convertir un homicidio doble en una misión antiterrorista. Mira, tiene razón. ¿Deberíamos pedir refuerzos? Nah, siempre puede llevar consigo a la policía local en caso de que surja algo grande. Supongo que sí. ¿Cómo de activo está el conducto últimamente? Por lo que aprendí en la academia, prácticamente ya no es una amenaza a día de hoy. El conducto se ve que es algo relacionado con lo de la inteligencia artificial o... Claro. Atrapamos algunos de sus cabecillas y volamos por los aires unos cuantos bastiones suyos. Pero es difícil erradicar una ideología. Basta con que un solo libro siga en circulación. Con que una idea cobre vida, para que nos vamos a la casilla de salida. Eso podría pasar, pero la censura no es la solución. El diálogo y la aceptación son la clave del auténtico progreso. Si este tipo de ideas son bastante peligrosas, ¿acaso no hemos aprendido nada de nuestra historia? La actitud despegada hacia esa gente siempre me ha desconcertado. ¿Acaso nuestros argumentos no son técnicamente inteligentes? Vale, luego. Eso podría pasar, pero la censura no es la solución. El diálogo y la aceptación son la clave del auténtico progreso. Risa, tenemos a un idealista entre nuestras filas. Créame cuando le digo que no se puede razonar con fanáticos. Espero no estar pecando de curiosa, pero... ¿Has lidiado con ellos en persona? Sí, lo hice. Dejémoslo ahí. Claro, encontré una incubadora operativa en el apartamento de la calle Mimi. Tenía un bebé y un nato en su interior. ¿En serio? Los úteros artificiales son sumamente ilegales. Tendré que informar a nuestros superiores. La cosa no acaba ahí, concejala. El líquido del tanque tenía trazas de azul. ¿De verdad? ¿Cómo tan dices lo conseguirían? ¿Había viales concentrados? No, no vi ninguno. Permanezca atenta. Podría tener un alijo en alguna parte. Así lo haré. Me pregunto cómo encajará el bebé en sus planes. Buena pregunta, ¿eh? ¿Se atreve de aventurar una respuesta? Tiene que tratarse de algún tipo de experimento, ¿no? Bingo. Son fanáticos. Hacen esa clase de cosas. ¿Qué será de la criatura entonces? No es algo de lo que tenga que preocuparse. Informaré de la ciudad y enviarán a alguien dentro de una semana o así. Mientras tanto, pondré el apartamento bajo vigilancia. Mandaré a alguien discreto por si vuelve la mujer de moda. Por si vuelve Catherine. Entendido. ¿Y qué piensa usted del asesino? Vale. Si estamos tratando con el conducto, puede que tuvieran desacuerdos internos y acabaran llegando a la sangre. Podría ser un justiciero solitario con ideas contrarias al reconducto. Tal vez se trate de un asesino a sueldo entrenando para que trabaje para una facción enemiga organizada. Cabe la posibilidad de que esto sea más sencillo de lo que creemos si se trata de problemas de pareja. Yo creo que podría ser un asesino al sueldo, ¿no? ¿O qué? Puede que tuvieran desacuerdos. Voy a poner esto. Podría ser un justiciero solitario con ideas contrarias a las del conducto. Que los esté eliminando uno a uno. Vale. Voy a ponerme aquí una cosita importante que luego... Podría ser. En cualquier caso, su siguiente área será encontrar a la chica que tenía una relación con Carl. De acuerdo. Haré lo posible por encontrarla mañana. Muy bien. Podría retirarse, gente. Vale. No me interesa opinar al respecto. Vamos a hablar. Debería ponerme en marcha. Vale. No quiero compartir eso con ella. Vale. Perfecto, gente. Más tarde, aquella misma noche... Otra vez, tío. Eh, guapetona. Es hora de levantarse. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Yo, tonta. ¿Quién sino? ¿Acaso que esperabas encontrarte a otros hombres en tu habitación? ¿Y este tío? Oh, Alex. Pisas. Ay, Alex. Tuve un sueño rarísimo. Estaba investigando un caso de asesinato en un sitio muy lejano. En North-Sul. ¿Quién es Alex? Oh, qué interesante. ¿Yo también estaba? ¿Vos decís? No. Tú estabas muerto. No es que me importase mucho. Bueno, ahora estoy aquí. Quería venir a ver qué tal estabas. Bueno, ya me conoces. Siempre intento buscarme a mí misma. Sí, muy cierto. Perdona por despertarte. Necesitaba oír tu voz. No pasa nada. Voy a seguir durmiendo. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Vera. ¿Quién cojones es Alex? Vente. Día 2. Yo que pensaba que lo de señor con Alex era cosa del pasado. Me iría deshacerme de algunas de las cosas de ayer. No tiene sentido andar cargando con tanto trasto. Vale, supongo que... Este es Alex. Se ve que es su novio. Y será un novio suyo o algo de eso, gente. Vale, Alex. ¿Será un novio de Vera? Vale, tenemos la foto sacramentada. El escalpelo. Vale, vale, vale. Vamos a ver. A mi cabeza. Me está pasando algo. ¡Wow! ¡Ostras! Provoca pérdida de memoria. Tutorial, amnesia. Ah, vale. Esto es lo de mis... Ya que he ido todo el rato tirando hacia la empatía, hacia la gente, a intentar comprenderlos, ayudarlos un poco, en vez de ser una persona directa, ¿sabes decir? De tener así más genio. Y ser más técnico, he conseguido el poder de amnesia. Provoca pérdida de memoria a corto plazo a un objetivo cercano. Las personas se quedan confusas y olvidan lo ocurrido en las últimas horas. El efecto se pasa con el tiempo. ¿Vale? Nuevo poder, gente, que tengo. Amnesia. Aguachibu. ¡Ajiente England! Ya se ha levantado bien. Buenos días, caballeros. Estamos a punto de ir a ver si estaba usted despierta. Se ha producido un extraño accidente. Madre mía. Será mejor que lo vea usted misma. Tras los últimos asesinatos, el momento es un tanto sospechoso. Vale. ¿Quién es la víctima? Leonard Daw, el director del nuevo centro de reciclado. Lo mataron durante la noche. De una forma bastante grotesca. Entonces ha dicho que Gabriel la acompañará al lugar de los hechos. Muy bien, vamos allá. ¿Gente? Hemos llegado. Echamos este alrededor. El hombre que ves allí es el testigo. Entendido. Te avisaré si necesito ayuda. Claro, esperaré aquí. ¡Uy! ¡Madre mía, gente! Leonard Dall Trabajador Gabriel, vamos a ver. Juegos, basura, caja, mesa, libro. Madre mía, aquí bastante, bastante mandanga, ¿eh? Vamos a pasar el escaneo inteligente. Primero. Vale. Pues de momento aquí no hay nada. ¿Y la vio de cal? Si me encuentro si me encuentro los restos de cal me cago. Vio de maja. Vale. A ver, gracias a Dios que estás aquí, Len, Len. Tranquilo, relájate, estás a la forma venido a ayudarte. Empieza por el principio. Exalación profunda, vale. El procesador de materia orgánica grande me desperté por la noche. Oí como se encendía vivo al lado, así que me vestí y vine hasta aquí. Lenard no estaba, así que apelé todas las máquinas y a buscarlo a su habitación, pero tampoco estaba ahí. Lenard. Supuse que no estaría fuera con los colegas y que de algún modo las máquinas se habrían encendido solas. Me metí otra vez en la cama y dormí el resto de la noche. No vi nada más. Cuando volví al trabajo esta mañana hace solo media hora, Lenard aún no había vuelto. Suele estar trabajando mucho antes de que empiece mi turno. Hice una comprobación rutinaria del procesador de materia orgánica y entonces fue cuando vi sus restos dentro. ¿Lo han metido como un víctima está dentro de esta máquina? Sí. ¿Podría haber sido un accidente? No sé, Dios. No consigo quitármelo de la cabeza. Por favor, intenta calmarte. ¿Podría haber sido un accidente? Tal vez pudo caerse en el tubo y hacerse triza así, madre. Pobre, Lenard. Procesador de materia orgánica. Está jodido este hombre, ¿eh? A ver. A ver si ahora puedo, a ver si ahora puedo... Tampoco, tampoco, gente. Tubo grande. Puerta, estuvo grande. Puerta. ¡Uf! ¡Uf! Tinturadora. Parece que los restos humanos están atrapados tras las engranajes de la tinturadora. No creo que se pueden mover con las manos. Instrucciones. Necesito saber si dice la máquina de tintura de materia orgánica para convertirla en todos los más pequeños que luego se queman para hacer biogás. Este panel de control se puede usar para reflegar los engranajes de la tinturadora y acceder a la cámara. Pero el sistema espera que se termine de incinerar la última remesa. Vale, tenemos que intentar... Gabriel, ¿lo bien? A ver si este es la procesadora. ¿No es como tiene una máquina? Ni idea. Nada. Acidente de arena, a ver qué me dice. ¿Qué me puedes contar sobre este accidente? Carezco de información de primera mano. Pero deberías hablar directamente con el testigo. Vamos a hablar con el testigo. ¿Vale, gente? Ya si nos atascamos empezaremos a mirar más cosas. ¿Cuego de basura? Huele bastante más, dice. Vale. ¿Voy a hablar con el trabajador? A ver si nos puede explicar. Espera. Vamos a poner el analizador biométrico. Tiene ansiedad, tiene ansiedad, ¿eh? Tengo una pregunta más, vale. Procesador de materia orgánica. ¿Cómo funciona el procesador de materia orgánica? No te hagas pensar en esa trampa mortal. Tiene ansiedad, está muy nerviosa. Vete, y si probamos con lo de la amnesia. Eh, cálmate. Mírame a los ojos. Para que el dolor desaparezca. Hostia, lo está como hipnotizando. Oh, yo, espera. ¿Tú quién eres? Soy la gente especial, Vera. Tengo que hacerte unas preguntas. Vale, no sé en qué puedo ayudarte, pero lo intentaré. Dios, estoy sudando como un cerdo, qué raro. No se acuerda de nada, gente. ¿Cómo funciona el procesador de materia orgánica? Se envían los materiales y luego se queman para hacer biogas, para combustible. Está bien, ¿hay alguna forma de acceder a algo que se ha enviado a la máquina? Pues a ver, el chile triturador se puede replegar mediante el panel de control, pero antes espera que se termine de incinerar la última remesa. ¿Y si decidirte sacar algo de ahí sin que se incinere? Vale, supongo que podrías hacerlo desconectando el incinerador. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues una forma sería cortar el suministro eléctrico desenchufando el cable amarillo que está junto a la entrada. Perfecto, gracias. ¡Boma! Gente. Esto es la leche. Vale, vamos a los cables eléctricos. A ver si puedo con los cables... Vale, ya he desconectado el cable de amarillo. Vamos a ver si puedo acceder ahora. Pero si ya he... Ah, vale, y ahora el panel de control. Vale. Instructor eléctrico. Vale, control. Vale, perfecto. A ver si ahora puedo acceder. Una llave. Vale. Vamos a pasar gente... Escandión inteligente. Aquí cosas. Pero esto no sabemos de quién puede ser, ¿eh? Espera, vamos a pasar primero al escandión inteligente. Escandión inteligente. Analizando. Aguachigo. De esto es un nombre titulado de edad indeterminada. La coagulación sugiere desmembramiento post-mortem. La de... Esto no fue un accidente, ¿vale? O sea que sabemos que ha sido post-mortem. Uy, no ha sido un accidente, es un asesinato, gente. Otro asesinato más. Vale. Si pasamos... No me duda de edad indeterminada, la coagulación sugiere desmembramiento, por favor. La vio de TAR, nada. La vio de Maja, nada. Aquí la forma del fío esto no tiene que ver. ¿Vale? Huele de bota. Nada, gente. Y una llave. La llave que encontré en el centro del reciclado. Seguramente pertenecía al Lennart. Vale, pues ya está, ¿no? Aquí. Aquí forma de... Claro, forma de filo. Pero si no tiene nada. No hay nada que tener forma de filo porque el tío está machacado. Tendrá que venir. Ya lo pasaremos a ver si fuera el mismo asesino. Es que no inteligente. Y ya está. Y ya está. No hay otra cosa, solamente los restos. Uf, gente. Qué pasote, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Vale, perfecto. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Oye, Gabriel, ¿espera un montón? ¿Sí? He asegurado cada vez. Puedes irte y volver a tus obligaciones. Lo resto está bastante mal. Creo que será mejor que lo recoja el doctor Persson. Entendido. Creo que el doctor tiene una urgencia médica esta mañana, pero seguramente pueda ocuparse de esto hoy o mañana. Bien, dile que lo lleve todo al depósito. Cuida, hay que buscarlo ahora mismo. Esto, ¿puedo ir mío también? No creo que este lugar esté operativo hoy, así que mejor me voy a tomar algo. Lo ha dejado bien guapo, ¿eh? Supongo que sí, ya te llamaré sin incurrir más preguntas. Wow, 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 wow. Vale, gente. Vale, aquí ya vamos a pasar por última vez el escaneo inteligente. Yo creo que ya no hay nada más. Hombre, si pasamos el ADN de Leonard, encontraremos que aquí hay coincidencia de datos ADN. Aquí también. Coincidencia de datos ADN. Ahí arriba. Uy, ¿qué hay? Vale. Ahí, ahí, ahí. Era la habitación de... Vale, analizando. A ver si encontramos algo raro, gente, antes de dejar el capítulo. Ahí también. Coincidencia de datos ADN. Ahí también. Se nota que trabajaba aquí, Leonard. Momento, porque hay veces que hay que dejar que esto... El cubo de la basura ni nada, tío. Vale. Analizando ahí también. Ok. Vale. Ok. Ya podemos quitar esto. ¿Esto qué es? ¿Esto de otro eléctico? ¿Eso qué es? Vale, parece que estos últimos materiales que entraron en la fundición. Montón de metal. Forma de filo. ¡Mira, mira, mira! Coincidencia de datos patrón. Vaya, creo que acabo de encontrar el arma con la que mataron a Carl y Maha. No hay huellas ni ADN. Debieron de limpiar el cuchillo con ciencia. Hostia puta. Y habrá ADD de Leonard. Nada. Nada. Vale. Vale, he cogido el cuchillo. Perfecto. Lo he quedado observadora. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. No quiero que sea lo que te digo siempre, que salgan los capítulos internos. Madre mía, capitulazo, gente. El feto. Tecnología de lo mismo que le han puesto a ella de lo del azul. Y estarían tramando Carl, y Maha. Y la chica esta misteriosa, ¿cómo se llama? Katarina. Que estarían tramando porque al final todos se conocían. Gente, que estarían tramando qué tipo de inteligencia artificial estaban creando. ¿Qué es eso de una secta o que es lo que quieren crear la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando aquí, gente? Madre mía, pedazo de misterio y tenemos entre manos. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. El capitulazo número 4. Espero que os esté gustando la partida. Yo he elegido la manera empática de llevar el tema. Por eso nos han dado la mejora de la amnesia. Y nos vemos en el próximo episodio, gente. Madre mía, ¿cómo está esto? Interesante. Muchas gracias por apoyar el canal. Soy los mejores y las mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Quiero darle like, compartir, gente. Hasta luego.